Creo que es una decisión muy correcta que tomó la Presidenta de la Nación poner al frente del Ministerio de Economía a un hombre como Axel Kicillof que viene desde que se inició en la universidad batallando por construir una economía que esté al servicio de la producción, una economía que esté al servicio de la distribución de la riqueza, que tiene una clara definición en términos de no aceptar las recetas ortodoxas que proponen devaluación, congelamiento de salarios y congelamiento del gasto público y que tiene una vocación permanente por encontrar los caminos que permitan conciliar la necesidad del crecimiento económico con el crecimiento de la capacidad adquisitiva de los sectores popular. Yo creo que esta designación además se complementa con la incorporación al gabinete en la jefatura de un hombre como Capitanich, que tiene anchas espaldas políticas, que tiene capacidad de gestión, que ha tenido una excelente elección en su provincia, que viene con una experiencia importante en momentos de tormenta política en el país porque él tuvo su paso también por la jefatura de gabinete en el gobierno de Dualde. Creo que es una persona que no solamente tiene capacidad, sino que le va a permitir a la jefatura de gabinete adquirir mayor volumen político. Me parece un evento importante, sobre todo porque hay desde lo político de alguna manera haber mirado muy bien el resultado de las elecciones y premiar a las experiencias exitosas de gestión que tiene el Frente para la Victoria, que las ha tenido en muchos distritos. Creo que la jefatura de gabinete en manos del gobernador Capitanich es una garantía en ese sentido o es una experiencia de gestión exitosa y aparte revalidada en las urnas. Lo mismo que en general los cambios que se han verificado, por ejemplo en la agricultura, que es un hombre cercano al senador Pichetto, donde también el Frente para la Victoria obtuvo un muy buen resultado electoral. Y después desde lo económico me parece que hay una optimización del equipo económico en el sentido de la tarea del momento, la tarea del momento en lo que tiene que ver sobre todo con, por un lado, la especialización de Lorenzino en lo que tiene que ver con el Frente Externo y de alguna manera las restricciones que el Frente Externo viene planteando al crecimiento económico en la Argentina. Por otro lado, una homogeneización del equipo económico en la figura de Axel Kicillof, de alguna manera ya como un ministro de Economía, con todo lo que esto implica y de alguna manera recuperando centralidad en la cuestión de la política económica. En general además me parece que hay una ratificación de rumbo, cosa que también me parece importante. O sea, hay una ratificación de rumbo, una recuperación de la iniciativa política y de alguna manera una optimización de los recursos del gobierno para afrontar los desafíos de estos últimos dos años. Gracias.